Música ¿Qué tal viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Un Mundo por Descubrir Hoy inauguramos nueva población, aquí vamos a estar un día casi completito Estamos en Maulangine, es una antigua capital británica del siglo XIX Donde hay varios lugares para visitar Empezamos ya directamente por el primero de ellos que es espectacular ¿Cómo se llama? Se llama Winsane Tauya Eso es, es el Buda reclinado más grande de todo el mundo de viajeros independientes Tiene unas dimensiones de 180 metros de largo y 30 metros de alto O sea, no hablamos de cualquier tontería, esto es una locura pero vamos, a full Estamos realmente impresionados porque lo tenemos aquí mismo Atrás nuestro Música Estamos maravillados viajeros independientes con esta visita Porque nosotros pensábamos que la gente se acercaba al Gran Buda Se hacía cuatro fotos, subía arriba quizás para ver las vistas y se volvía a su casa Sí, pero no, porque si entráis dentro del interior del Gran Buda Vais a encontrar lo que estamos viendo en este momento Y es que son un montón de representaciones, pues por ejemplo, de la vida cotidiana Tanto de los monjas como de la gente Eso es, o sea que entran dentro, obligatorio, ¿no? Sí Y es gratuito Una sorpresa tras otra viajeros independientes ¿Por qué? Bueno, porque pensábamos que las figuritas estas solo estaban en la planta de abajo y no Y no Subís al primer piso También hay Y están mejor, hay que decir que este piso está mejor, las de abajo quizás alguna zona haría falta un poquito de restauración Y es que estamos maravillados porque esto no lo habíamos ni leído ni visto en ningún vídeo Y eso cambió en mucha investigación Y no vemos a mucha gente Hemos visto una pareja de locales aquí dar vueltas y listo Y ya está O sea que viajeros, venir aquí a Maulanguine Y esconderos dentro del Buda Porque esto todo está dentro del Buda, ¿eh? Bueno viajeros, volvemos a la ciudad Porque hay que decir que el Buda, este reclinado grandote, está a 20 kilómetros de lo que es la ciudad Y vamos a coger un coche todo el día para poder conocerlo Que nos ha salido por 20.000, o sea 14 euros Muy bien Estamos en la segunda parada que se llama Mahamad Muni Vale, más o menos Más o menos, por ahí va Es el complejo de templos más grande, sin duda, de toda la ciudad esta que estamos conociendo ahora Con lo cual, algo bonito seguro que voy a tener que tener, ¿eh? Seguro Y aquí en el interior de los independientes hay un lugar que es el Santa Santorum de este sitio Es espectacular, está lleno de rubíes y de diamantes Eso es, o sea, si veis que brilla en las imágenes ahora viajeros independientes Brilla de verdad, no brilla porque sea un postizo O sea que estamos asombrados de verdad Probablemente sea una de las salas más espectaculares que podáis ver en todo Myanmar A nivel de brillantes y de cosas lujosas Y vamos, vamos a ver un ratito más Justo al lado de una pagoda viajeros independientes se encuentra otra ¿Cómo se llama esta? Se llama Kien Kaplan Eso es, viajeros, y es la pagoda más grande y más alta de toda la ciudad de Maulamninyinyi Que ya diré el nombre al final del vídeo Entonces, esperamos mucho, como de la anterior, que nos ha sorprendido de esta más todavía Sí, sin palabras, viajeros independientes, sin palabras Bueno viajeros independientes Entonces, cuando entramos en Yangon, en Myanmar, empezamos el viaje Descubrimos que las grandes pagodas, aparte de tener el típico monumento dorado central En los alrededores tiene templos exquisitos, repletos de budas Grandes, medianos, pequeños Bueno, pues, ¿qué pasa con esta pagoda? Bueno, pues esta pagoda, tenemos que decir, para nuestra opinión Y es que compite perfectamente con las pagodas que vimos Bueno, con los templos que vimos en Yangon Eso es Y en otras ciudades Sin duda, viajeros independientes aquí La cantidad de budas medianos Porque no se pueden decir gigantes Después de haber visto un buda de 180 metros de largo La cantidad de budas es espectacular Todo muy bien cuidado Y vamos, que vamos a seguir disfrutando Bueno, viajeros independientes Si el viento nos lo permite, os vamos a explicar otra curiosidad de este lugar Y es que si no es poco la pagoda que hay aquí La cantidad de monumentos Aparte, ¿qué tenéis aquí detrás? Pues tenemos un espectacular mirador de toda la ciudad Viajeros independientes Eso es Y eso aprovechamos para contaros un consejito Y es que, tanto a derecha o a izquierda de la pagoda Se puede subir, porque está en medio de una montaña Cualquiera de los dos lados tiene ascensor Hay uno que está roto Y es, por suerte, la parte que hay que subir Muy poquita de escaleras El otro parece ser que no está roto hoy Y que hay que subir mucha escalera Os recomendamos que subáis por el ascensor Porque nos han dicho que hay que dar la voluntad Y con 500 kj quedéis O sea, 30 céntimos Y ya está listo Sí, está bien Última paradita del día Viajeros dependientes Es casi a todo un descubrimiento esta ciudad Y estamos en Ucina Pagoda ¿Qué podemos decir de aquí? Pues prácticamente nada Están las dos principales Que son las que acabáis de ver Y después hay varias pagodas más repartidas Por esta zona de la montaña Y hemos elegido como tercera pagoda esta Porque parece ser que es de las más interesantes Así que, si no se nos lleva el viento Vamos a conocerla Quizás viajeros Independiente La pagoda no sea de las más espectaculares Que veáis aquí en Myanmar Pero de repente Entráis a complejos de templos Dentro de la misma pagoda Y encontramos unos budas Antes hemos visto ya una sala Que vosotros ya la habéis visto Y aquí detrás tenemos otra sala De verdad Es que son budas muy grandes Son grandes Y son tan bonitos Se nota que cuando lo construían Los hacían pues con amor Con pasión Unos de pie Otros reclinados Otros sentados O sea, de verdad Aquí ¿Quieres mirar dónde estamos? Sí, llega el momento de la comida Viajeros Hemos estado todo el día Visitando lugares excepcionales Y vamos a comer Tiene bastante oferta de restaurantes En esta ciudad Hemos entrado en uno Que es un poquito más caro Que el resto Pero quiere decir que cada plato Vale por ejemplo Entre 3.000 y 5.000 quiads En general la norma Bueno Digamos que está al doble Casi al triple Que lo normal Pero bueno Pero bueno Han decidido marcar una cenantera Por 10 euros Porque tiene una carta Bastante suculenta Y tiene buenos comentarios En el tipo de pie Así que A probarlo por nosotros Muchísimas Viajeros independientes Son las 6 de la tarde Y ya se ha acabado el día Para nosotros Y diréis Uy, en este día no habéis sacado hotel Bueno, pues ¿Qué pasa? ¿Por qué no habéis sacado hotel? Pues porque no hemos tenido hotel Pero vamos a recomendar un hotel Muy bueno Porque la tensión ha sido genial Y es donde hemos guardado Todo el día nuestras maletas Eso es Se llama Breast House Aquí nos llevamos a alojar Pero como al final Cambiamos los planes Por esto Nos han dejado por 2 dólares Los dos Dejar las maletas todo el día Nos han ayudado con el tuk-tuk Nos han ayudado con el tren Que vamos a coger ahora O sea, que ha sido espectacular Sí, la tensión muy buena Y ya que digo lo del tren Pues sí Vamos a coger un tren nocturno Hasta Yangon Y mañana estaremos Todo el día completo Para llegar hasta Bagan Así que viajeros independientes Nos vemos en casi todo el día Un poco de ¿Eh? Muchos besitos Gracias por todo vuestro apoyo Y a seguir disfrutando del viaje Adiós, viajeros independientes Y hoy estamos en un día Muy, muy top No solo de Myanmar Sino de los 5 últimos meses De todo el sueste Y es que estamos en Bagan Viajeros independientes Eso es Bien estamos aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!